Weave, el seguro de auto que va contigo presenta Hola que tal, como les va amigos, bienvenidos, esto es Amas Atlas El programa oficial del equipo de los rojinegros Que viven una buena semana, viven buenos días Después del importante triunfo que tuvieron el sábado Frente a los Gallos Blancos del Querétaro, allá en la Corregidora María, ¿cómo estás? Bienvenida Ariel y a todo nuestro hermoso auditorio Feliz de estarlos acompañando en este martes Y sí, bien decías, los rojinegros viven un momento especial Y de alegría, pues lograron una victoria importante Pero no quitan la vista de que tienen que seguir mejorando los resultados Si acaso quieren entrar a la fiesta grande Hoy por hoy están en zona de clasificación Pero vámonos por partes y repasemos Precisamente y en primera instancia lo ha acontecido En el estadio de la Corregidora el pasado sábado Donde el Atlas se quedó con el triunfo Por cuatro goles a uno Frente a los Gallos Blancos del Querétaro Los rojinegros del Atlas sacaron una importante victoria Este fin de semana Al golear cuatro goles por uno al Querétaro En la Corregidora Martín Barragán fue el autor del primer tanto de los zorros Tras un gran centro de Matías Salustiza Apenas al minuto doce Cinco minutos después sería el propio Matías Salustiza Quien pondría el dos a cero En la segunda mitad Atlas siguió en la misma tónica Y al minuto cincuenta y tres Luis el Hueso Reyes desbordó por banda izquierda Para poner un gran centro a Martín Barragán Quien firmó su segundo tanto de la tarde Al ochenta y siete Daniel Álvarez nos regaló uno de los mejores tantos de la jornada En un magistral cobro de tiro libre En el que nada pudo hacer el guardameta Thiago Volpi El gol de la honra para Querétaro llegó al ochenta y nueve Gracias al tanto de Manuel Villa Con estos tres puntos Atlas se mete en puestos de liguilla En la sexta posición con dieciocho puntos Y este miércoles recibirá Pumas Que viene de perder de local ante Toluca Creo que este equipo ha recuperado su esencia Hemos sufrido bajas muy importantes De Oscar Ustari, Rafa Márquez, Steven Barreiro, Candido Ramírez Y a pesar de todo ello el equipo se ha mantenido Y hoy ha dado una muestra y una imagen muy positiva Muy buena Lo que sí puedo asegurarte es que el equipo está en una línea ascendente Y es en el mejor de los momentos justo en el cierre del campeonato Ricardo Cruz, Azteca Deportes Y pareciera contradictorio Y en alguna medida lo es Porque encontrar un jugador destacado O un gol que sobresalga en un partido tan bueno como el que hizo el Atlas Frente a los Gallos del Querétaro Puede ser un poco complicado Razón por la cual abrimos la votación a todos ustedes Para que le dijeran quién fue el mejor jugador de los rojinegros Y también de los cuatro goles Cuál fue el que más les gustó Se los presentamos a continuación Los cuatro goles anotados por Atlas fueron bastante buenos Pero hay uno en especial que para la afición rojinegra fue el mejor Pues Daniel Elfideo Álvarez al minuto 87 del tiempo corrido Ejecutó este tiro libre de manera majestuosa Superando por completo la barrera queretana Y posteriormente a Thiago Volpi Y porque ustedes nuevamente lo eligieron por su gran momento Matías Alustiza fue el jugador del partido de la goleada ante Querétaro Por su destacada participación Pues le dio un pase perfecto a Martín Barragán para la culminación del primer tanto Y además al minuto 18 se hizo de una buena anotación Y bueno ya veíamos el buen momento que están atravesando los rojinegros del Atlas Después de esta victoria importante frente a Gallos Blancos del Querétaro Pero ahora tienen dos compromisos importantes Pues se juega jornada doble Recordemos que la jornada 10 pues quedó en espera Y ya se retoma este miércoles frente a Pumas Quienes también están atentos y sobre todo buscando una victoria contundente Donde también los rojinegros lo reciben en casa Y esperan conseguir una victoria No solo para seguir en zona de clasificación Sino también para los aficionados Veamos esta previa Semana clave en búsqueda de un puesto en la fiesta grande Es la que afrontarán los rojinegros del Atlas Cuando disputen par de partidos en casa En un lapso de cuatro días La doble jornada comenzará el miércoles por la noche Cuando los pupilos del profe José Guadalupe Cruz Le hagan los honores al Club Universidad En la reposición de la fallida jornada 10 Equipo al que históricamente le duelen las visitas a la Perla Tapatía Los de los Pumas cuentan con 10 derrotas Por solo 3 triunfos en 23 encuentros Efectuados en el Estadio Jalisco Cuando se cruzan con la Academia en torneos cortos Mismo estadio en el que dio inicio su racha de 35 años sin ganar Frente al otro equipo de la ciudad Ya el sábado por la tarde Los rojinegros recibirán a Santos Laguna Conjunto que llega como quinto lugar general Solo un punto arriba de los zapatíos Y naturalmente rival directo en la pelea por la liguilla Además que contrario a los auriazules Cuentan con 9 triunfos en la madriguera Y no caen desde la apertura 2009 La jornada doble podría marcar un parteaguas Para los zorros en el torneo Que de hacer válida su condición como uno de los mejores locales Y llevarse ambos encuentros Se pondrían a un paso de la lucha por el título Con información de Gerardo Guillén Azteca Deporte Y como cada semana es momento de conocer la historia del aficionado destacado Es una parte muy importante de Amas Atlas Este programa no podría subsistir Sin conocer las historias de ustedes Los aficionados Los que viven cada fin de semana Con mucha entrega La pasión por el equipo rojinegro Vamos precisamente a descubrir La historia de esta emisión Y por supuesto Están todos invitados Para que continúen Interactuando con nosotros En redes sociales Y por qué no Ustedes ser los que salgan En este programa Me dije Oye pa Ya tengo un Ya sé a qué equipo le voy a ir Me dijo Ah sí, ¿a cuál? Dije El domingo vi un partido Perdieron Pero me gustó cómo jugaron Ah sí, hijo ¿Cuál es? Dije No sé cómo se llama Pero traían la camiseta rojinegra Pues Pues lógicamente ya viajar solo A una edad de 15 años ya Este Pues es algo que dices Tú ábrele Ya es divertido, ¿no? Este Pues otra Vas con amigos Vas a un A una misma afición Se puede decir A un Todos vamos a donde mismo No es un viaje de Si es de diversión Si es de entretenimiento ¿Por qué? Porque vas a ver un partido de fútbol Algo que te gusta Que te llama la atención Viajar conocí Aguascalientes Fui al estadio Morelia Fui a la corregidora Fui a la azteca Fui al CEU También fui al de Al de Cruz Azul Al Azul Fueron los que Así relativamente Fueron los únicos que fui Pero Como conseguía el dinero Pues lo que me daban O sea, era Desde el lunes Este Empezar a guardar Lo que me daban Me daban Me daban Me daban Y me salía con A veces con unos cuates Vámonos a lavar carro Los sábados Pues a mi papá Así Los papás de ellos Lavamos el carro Y ajustábamos lo del boleto El sábado Pues como éramos Acreditados con la barra Pues nos salía aquí Barato el boleto Pero para viajar Pues sí era un costo más Y era desde el lunes Aguantarse Pues en la escuela No gastaban Y mucho menos No tenía gasto en nada ¿Por qué? Porque O sea, yo lo que quería Era a ver Ver al Atlas En la barra O sea, fue algo Y es algo Algo bien chido Estar en la barra En el Azteca Cuando ganó Atlas Con dos goles De Andrés Guardado Dos golazos Me parece que eran 3-1 No recuerdo bien el marcador Pero sí fueron dos golazos De Andrés Guardado También aquí en Jalisco Le metió Pero allá Fue el viaje que recuerdo Porque Cuando veníamos En carretera Nos topamos A los jugadores Nos topamos A los jugadores Este Así fue Un camión con otro Y nosotros pues echando Relajo Cantando y todo Pararon el camión Pararon el camión Así Prácticamente A pli a pie de carretera Y sobre de ellos Las fotos El autógrafo Y todo Fue algo Tomás Boy Tomás Boy me gusta mucho Porque Bueno Tiene sus frutos Contra Hasta ahorita Es el último Es el último Que los ha llevado Más lejos Este Pero ¿Por qué? Porque plantea un equipo Un equipo rudo Un equipo atacante Un equipo Estable No entiendo por qué Dos Dos liguillas Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás De hecho No entiendo No entiendo Si no es su forma De ser Ya su carácter Ya es diferente Pero Si me gusta Me gusta mucho Como lo plantea Porque Es Como ahorita También el Profe Cruz O sea Los últimos partidos Que le resultó A Luz Tiza En los segundos tiempos Ahora que lo metió Pues no le resultó Pero No es cuestión de adivinar Pero algo es su trabajo También el trabajo El Profe Cruz Me gusta mucho Aunque sea muy criticado Y todo A mí me gusta mucho Pero Como todo O sea Es un equipo Son Once Y el directivo O sea El El técnico Son Prácticamente Doce Y Uno solo No se puede echar El El Compromiso Pero Si La verdad Para mí El de Ricardo De la Volta Es el que más Seguido tomó Y pues El Profe Cruz Me gusta mucho Como lo está dirigiendo Ahorita Por Un plantel Escazón Un poco presupuesto Pero pues Tiene Ahorita bien posicionado Después de la victoria Contundente Que tuvo el equipo Rojinegro Frente a los Gallos Blancos Del Querétaro Es momento De cambiar de chip Pues tienen dos Enfrentamientos Sumamente importantes En Puerta Por eso Conozcamos El reporte del día Con nuestro compañero Ricardo Cruz Tras la victoria Este fin de semana De visita El equipo de Atlas Más que presionados Se dicen Ilusionados Porque el equipo Regrese Ya de nueva cuenta A la fiesta grande Del fútbol mexicano Estamos muy contento Que el equipo Está trabajando Muy bien Y este ha sido Nuestro objetivo Y creo que Vamos a trabajar Para que Podemos soñar En estar en la Liguilla Nosotros hemos venido Trabajando bien Queremos hacer Un buen cierre Nos quedan Estos partidos finales Aparte Tenemos Tres en casa Estos seguidos Tenemos que aprovecharlos Y pues nosotros Queremos estar también En Liguilla Tenemos todas las expectativas Muy grandes Para poder luchar Por estar ahí Y después Hacer cosas más grandes Por otro lado Clifford y Salas También hablaron Sobre el tema De la candidatura De México En conjunto Con Estados Unidos Y Canadá Para el Mundial De 2026 Yo creo que es muy bien Para el país Igual es Es una decisión Que tiene que decir FIFA Y creo que Ellos saben muy bien Como van las cosas Entonces ellos Tienen todo lo que decir Bueno pues ojalá Puedan haber sido más No sé Esa no es decisión De nosotros Pero pues siempre Un Mundial Tener 10 partidos Para mí es bueno Tener un Mundial En tu país Pero pues ojalá Puedan mejorar eso Atlas se medirá El día de mañana Al equipo de los Pumas En el partido pendiente La jornada 10 En la cancha Del Estadio Jalisco A las 9.30 de la noche Desde la madriguera Del zorro Ricardo Cruz Hasta acá Deportes El argentino Bruno Marioni Perteneció a los Pumas Del 2003 al 2006 Pero años después Se convirtió En un ícono Del Atlas En la temporada 2008-2009 En donde convirtió 18 tantos El delantero ecuatoriano Fidel Martínez Jugó para los Pumas En los años 2015 y 2016 En donde consiguió 14 anotaciones Y así como la voz De los aficionados Es muy importante También la de los Actuales elementos Del plantel Por supuesto Hay que echar un vistazo Atrás para ver Qué dicen Qué nos cuentas Qué anécdotas Tienen los que alguna vez Vistieron la playera Roja y negra Uno de los elementos Que en algún momento Pasó por el club Del Atlas Vamos a conocer La siguiente historia Yo me acuerdo Que me pasó el balón Yo perdí de vista El balón Para tratar de zafarme Y ponerme en posición De por si me llegaba Del balón Y así fue Justo así Yo forcejé Con el que me estaba Marcando Me logré zafar Y cuando me di cuenta Ya tenía el balón Muy cerca Así que solo Lo que quise hacer Fue hacer contacto Con el balón Sea como sea De hecho no le pego Con la frente Le pego con la parte Alta de mi cabeza Pero bueno Logré el objetivo Que era hacer el gol Y Pero no me di cuenta Que había entrado Y no escuché ruido No escuché nada Normalmente un gol Escuchas alguna celebración Solo escuché algunos gritos De mis compañeros Me levanté Vi la pelota en el fondo Y bueno Fue bastante Bastante emocionante ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues Sin duda Las lesiones Las lesiones Tuve lesiones muy fuertes Me rompí el ligamento cruzado De mi pie De mi rodilla izquierda Me tuvo alejado Como ocho meses De las canchas Seis Ocho meses Y es bastante complicado Un jugador Si algo le puede afectar Es eso Estar lesionado Lesionado todo Todo el tiempo Así es que Perder ritmo Ves a tus compañeros Entrenar Ves Quieres ser Quieres estar ahí Ser parte Ayudar a tus A tus compañeros Ser 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 Lo que eras Antes de De tu lesión No Un orgullo Un orgullo Este Fue Aquí en Atlas Fue con El profesor Darío Darío Franco Y Este Cuando me lo Me comentó Que iba a salir De capitán Pues la verdad Primero Mi primera Reacción Fue como de Incredulidad Por lo que representa El Ese rol Tomar ese rol Con tus compañeros Después Salir al campo Y ser La cabeza De tus compañeros Es Indescriptible Son emociones Me tocó ser capitán En un clásico También Son emociones Bastante fuertes Y recuerdos Que te quedan En la mente De por día Es pasión Yo creo que es Mucha Mucha pasión A mi Yo también Este Lo escucho Y escucho Esa frase Y Es real Eso Es justo Eso Es lo que explica Estos sentimientos Del Atlas Es algo Es Para mi fue Pasión Fue hermandad Hice muchos amigos Aquí en Atlas Por mi formación De fuerzas básicas Tengo muchos amigos Que conservo Desde Desde ahí Desde Desde mis inicios Y Bueno Es gratitud Hacia Hacia El equipo Hacia La institución Rotinera La verdad Tengo Mucha gratitud Y Y bueno Ojalá en algún futuro Me tocara De repente Devolver Lo que Todo lo que ellos Me dieron En mi carrera Dicen que el amor Y la pasión No tiene límites Y esto Lo demuestra Jaime Manuel Quien es un aficionado Que está muy al pendiente Del equipo rojinegro Que demuestra su pasión Y nos comparte su historia Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hasta ahorita Lo que nos han comentado Que es una hipotomía muscular Y pues Le han hecho muchísimo estudio Pero no han sabido exactamente Cual es su enfermedad Desde que el nació Estaba muy delgadito Y aparte Estaba muy Muy aguadito Estaba como un trapito Ya fue aprendiendo a hablar Y ya decía Que era atlas Y atlas La verdad que a mi me gustan mucho Pues estas actividades Porque uno se refleja En la vida de ellos Y me parece que Que es un gran esfuerzo El que ellos hacen Son luchadores En toda la extensión De la palabra Son luchadores De la vida Ver a los niños Sonreír Me parece que es lo mejor Para uno Es un niño muy alegre Muy luchón Está como nervioso Como impactado Uno de sus pies Y eso uno lo enseña Lo deja contento Y nos enseña a valorar Lo que tenemos El atlas Se caracteriza Por tener este tipo De actividades Y para uno Como jugador Siempre serán bienvenidas Su sueño Ya tenía mucho tiempo Que nos decía Que quería conocer Un jugador del atlas Y que quería conocer Jugadores del atlas Hace la invitación A los papás A él Que nos puedan Acompañar A un partido A un entrenamiento Para que así también Lo conozcan Los demás jugadores Quería conocer A todos los del atlas Esa es ilusión Te la llevas Al estadio Y ahí te la firmamos ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí Dice él Que es de corazón atlas Dice Y si yo soy de corazón atlas De corazón De corazón Y claro está La pasión por el equipo Roja y Negro Se ve reflejada También en el cariño Que ustedes Los aficionados Tienen para los Elementos Los jugadores Del primer equipo Y como en cada programa También nos agrada mucho Regalarles historias Y anécdotas De los actuales Integrantes del plantel Por eso Los quiero invitar A que conozcamos Lo siguiente ¿Qué tal amigos? Los saludo con muchísimo gusto Listos para un reto más Y el día de hoy Nos encontramos con Daniel Álvarez Dani ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Contento de que estén aquí ¿Listísimos para el reto? Listísimos Bueno es que el fin de semana Metiste un golazo Y la verdad el público Lo eligió como el mejor gol De la jornada Bueno para ello estamos El día de hoy Para que nos cuentes Y nos platiques Y nos expliques Cómo se debe cobrar un tiro libre Siempre tomo Cuatro pasos de carrera Ok Y pienso Dónde la voy a meter No me fijo en el portero Yo cuando tomo ya la carrera Trato de pegarle No mucho con la parte interna Sino entre el empeine Y la parte interna del zapato Ok Así hace que el efecto Vaya con mucha fuerza Pues no nomás colocación Ok Es colocar el balón nada más Sí Entonces Damos unos tres, cuatro pasos hacia atrás Sí Y sacamos el balón cerca de Además no se burlen de mí Porque vamos a ver si nos sale Buscamos el objetivo Con cuidado amigo Ya se nos quitó una barrera Eso es bueno Vamos dándole a ver Eso bien Ahí quedó el primero Ahí fue Faltó un poquito más de fuerza en ese Sí Un poco más de fuerza Para que alcance a cerrar la pelota Vamos a intentarle el último más Va Vamos a intentarlo Inténtale pegar entre la parte interna y el empeine Así hace que la bola se cierre Ok Parte interna y el empeine Ok ¿Están listos? Me va a notar a pegar mi Johnny La portería está chiquita Pero es buen tiro Ahí había entrado Claro ¿Cuál es el truco y el consejo que le puedes dar a todos a la afición del Atlas Que te vea en estos momentos para jugar un buen tiro libre y quieren ser como buen Daniel Álvarez? Que no hay límites Yo creo que eso es lo principal Yo siempre pienso que Que nada es imposible en esta carrera Y si ustedes se sienten seguros Anímense a tirar cualquier tiro libre Yo creo que eso es lo principal ¿Ha sido los goles más bonitos de tu carrera? Yo creo que hasta el momento sí ha sido el mejor gol que he metido ¿Qué sentiste en ese momento desde que agarraste la pelota y todo? Yo desde que la agarré pensé que Que la tenía que meter Sabía que íbamos ganando 3-0 Pero eso no importaba Sabía que es un portero difícil Te hago golpear, es uno de los mejores guardametas del fútbol mexicano Y de todos modos, como te digo, nada es imposible ¿Qué calificación nos dan nosotros para los tiros libres? Un 8 Un 8 Tenemos que practicar un poquito más Que practicar un poco más Pero muy bien, muy bien Pues Dani, muchísimas gracias y suerte al equipo del Atlas Muchísimas gracias por venirnos Y gracias a todos los que nos ven Y un gran saludo ahí que nos sigan apoyando siempre Y bien, Bania, desde este lugar muy simbólico de nuestra perla de apatía Esta glorieta de la estampida Es donde llegamos al final De esta emisión de Amas Atlas Claro que sí, rapidísimo el programa Pero lleno y sobre todo Con muchas historias increíbles De aficionados, ex jugadores y jugadores Que recuerden que también pueden estar al pendiente A través de nuestras redes sociales Para luego estar en este, su programa Además de invitarlos a interactuar con nosotros Por supuesto, una invitación más importante Vienen dos partidos como local Del equipo rojinegro Mañana por la noche Y también el sábado Para que se hagan presentes En la cancha del Estadio Jarisco Fue todo Que tengan una buena semana Por aquí nos encontramos El próximo martes Wive, el seguro de auto que va contigo Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!